En Guarenas, en el estado Miranda, este galpón hasta ahora contabilizado, como ustedes pueden ver en las imágenes de apoyo, la cantidad de cajas contentivas de juguetes, cajas que tienen 4 unidades de juguetes, 5 unidades de juguetes, 6 unidades y algunas hasta 8 unidades, aproximadamente 178.209 cajas hasta ahora contabilizadas para un total de 934.874 unidades de juguetes o juguetes. Este es uno de los sectores o uno de los galpones que forma parte de la operación, como ya lo mencioné. Hay indicios de que este galpón es propiedad de esta empresa. Vamos a solicitar al Ministerio Público inmediatamente confiscar este galpón para ponerlo a la disposición de la República, dado que forma parte de los ilícitos que han sido encontrados con relación a esta empresa. Como la noticia es inmediata, nosotros revisamos...